Para lograr controlar los episodios de migraña, es importante que pongas en práctica los siguientes consejos. En primer lugar, realice una bitácora sobre tus dolores de cabeza. Esto puede servirte tanto a ti como a tu médico, para darle seguimiento a la efectividad del tratamiento. Revisa las cosas que haces, comes y cómo te has sentido durante las últimas 24 horas previas a tu migraña. Con estas simples acciones, aprenderás a detectar cuál es el detonante de tu dolor. Hacer ejercicio con regularidad te puede ayudar a reducir la frecuencia de estos episodios, porque ayuda a reducir el estrés y además mejora tu estado de ánimo. Evita excederte y mantente bien hidratado antes y después de hacer ejercicio. También, el estrés es conocido como uno de los factores que causa dolor de cabeza, debido a la tensión y las migrañas. Contrólalo mediante técnicas de relajación como la meditación, ejercicios de respiración o yoga.